En el mes y medio, cuando se sometió a la consideración del pleno del Congreso del Estado la aprobación de un crédito que solicita el gobernador andiano, pues vimos cómo el senador Jorge Luis Preciado, en una clara injerencia, interferencia entre un poder de la Cámara de Senadores a nivel nacional, pues interviene en el desenvolvimiento de una sesión de un poder rocar en el Congreso del Estado. No es la primera vez que lo hace, pero sí haría yo un llamado a la reflexión para que los diputados del Partido Acción Nacional consideren con mucho más cuidado las recomendaciones del senador Jorge Luis Preciado, porque él está incitando, está llevando a Colima a una crisis constitucional. Esto pudiera caer en la desaparición del Congreso del Estado, donde se tendría que disolver el Congreso del Estado. Entonces los diputados que hicieron una campaña política, que hicieron su esfuerzo, que lograron la voluntad popular, pues dejarían de ser diputados si siguen las recomendaciones que está haciendo Jorge Luis Preciado.